Música Usa un sonido Ay, desciende desde el cielo Ay, trayendo libertad Y llenándonos con fuego Ay, su gloria está en este lugar Ay, se mueve y me envuelve en mar Ay, su gloria está en este lugar Ay, se mueve y me envuelve en mar Ay, su gloria está en este lugar Cánteselo al Señor y le su gloria, su gloria está aquí Y se mueve, se mueve, se mueve Ay, se mueve, se mueve Tu gloria está en este lugar Ay, se mueve y me envuelve en mar Y es que algo está pasando Los cielos se están abriendo Ay, los ángeles se están cantando Ay, los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad Ay, donde es el Espíritu de Dios Ay, ahí hay libertad Algo está pasando Ay, los cielos se están abriendo Ay, los ángeles se están cantando Ay, los demonios se están huyendo Ay, los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad Alguien que lo cante Alguien que lo cante Alguien que lo cante Así, 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 así Así, así, así Y es que algo está pasando Ay, los cielos Alguien que declare aquí que los cielos se están abriendo Y que los demonios se están huyendo Cántalo, cántalo, cántalo Es que no hay enfermedad No hay cautividad Y donde es el Espíritu de Dios Ay, ahí hay libertad Algo está pasando Ay, los cielos se están abriendo Ay, los ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo Es que no hay enfermedad Ay, no hay cautividad Y donde es el Espíritu de Dios Aquí hay libertad Aquí hay libertad Alguien que se ponga violento a ti hoy Que declare en esta hora Que los demonios van a tener que oír Que los demonios se están huyendo Póngate esa mano para arriba Y agarra que estamos en viernes y tres en esta hora Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca Ahí en el año frío donde está el poder Ahí, ahí hay libertad Ahí hay libertad Gloria al Señor Tu mi alma y la adora al Señor Se mueve, se mueve, se mueve Su gloria está en este lugar Ahí se mueve y me envuelve más Su gloria está en este lugar Ahí se mueve, se mueve y me envuelve más Y como el siervo brama Con las corrientes de agua Así clama por ti, oh Dios Dios, que tierra seca y harina Donde no hay agua Para ver su justicia y su gloria Te buscaré y te encontraré Te buscaré y te encontraré Yo te llamaré y tú responderás Te tocaré las puertas y tú la abrirás Cántelo al Señor y yo allí te encontraré Al coronado de gloria Mi maestra Y como el siervo brama Con las corrientes de agua Oh, así clama por ti, oh Dios Mi alma En tierra seca y harina Por donde no hay agua O para ver su justicia y su gloria Te buscaré y te encontraré Yo le llamaré, yo le llamaré Ay, mi Dios me responderá Yo le llamaré, yo le llamaré, yo le llamaré No hay coronado de gloria y maestra, hoy se romperán, mi Cristo romperá, las cadenas hoy caerán, los altares si caerán. Mi Cristo romperá, mi Cristo romperá, hoy se caerán, hoy los altares caerán, me buscaré y Dios responderá, yo también le llamaré, Él también responderá. Yo le dejaré las vueltas y Él abrirá, y allí le encontraré, yo allí le encontraré, al coronado de gloria y maestra, mi coronado de gloria. Oh Señor, yo te buscaré, yo te encontraré Señor, también te llamaré. Gloria a Jesús, aleluya. Que responderá Señor, yo te tocaré la suelta, yo sé que la verás. Sé que allí te encontraré Señor, yo allí te encontraré, yo allí te encontraré, yo allí te encontraré. Coronado de gloria y maestra. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Santo es el Señor, damos gracias Señor.